Muy buenas tardes, un día más aquí con mi amigo el Jordi. Vamos a hacer un par de bajaditas y subidas de provocar cosas diferentes que por primera vez algunas de ellas serán para él y para mí también. Aquí con la bicicleta ya preparada, senderos, aquí el Jordi, en la zona del Stealth, Stealth de Olesa. ¿No Jordi? Ya podemos hacer la bajadita, él también va a grabar, yo también voy a grabar. Vamos a seguir todo un track de bajada, un track que hemos hecho, ya entramos a la primera bajadita y primer percance caballero. Como no podía ser de otra manera, ya empezamos al Camel Tropic. Lo que nos va a la marcha, pues eso hacemos, marcheta de la buena. Aquí mi amigo Jordi va a hacer más de lo mismo. Camel Tropic. Cero dificultad. Pues nada, seguimos. En busca del disfrute. Te la araña y me la llevo, me la he comido. Siempre hay que tener cuidado. Todo esto nos pasa en un pispás y te quedas sin cambio. Pues nada, mira, vamos a seguir. No ha habido ningún problema. Bueno, se ha saltado la cadena. Se ha salido la cadena de la guía, de los piñones. Bueno. Ningún problema. Seguimos. Bajada, bajadita, bajadones. ¿Qué hacemos? Vamos. Con un sendero roto a tierra suelta. Todo en fondo queremos todo un barranco de fondo húmedo. Todo en fondo queremos todo un barranco de fondo húmedo. Por el terreno aquí arriba ya está húmedo. Estamos haciendo un repecho de subida. No hay nada. No hay nada. O sea que hay una baja baja. En el cálculo. Lo que hemos tomado en el cálculo de fondo. No hay nada. Así que se puede dejar arriba. Lo que hemos tomado en el cálculo de fondo. Vamos a ver. tapadito árbol caído, rama caída y nos hemos tenido que hacer muchísimo ya, todo mojado, ramas mojadas es lo que tenemos super resbaladizo, una poza de jabalí llena de agua tapadito aquí es Jordi más adelante abriendo pista, no hay ningún problema no hay nada no hay nada es una difícil de paso, porque tenemos que agachar más lo normal todo se está movido de los jabalíes una piedra mojada, no sé lo que le ha pasado, pero bueno en el sol estoy ¿estás bien no Jordi? porque se me han ido mucha barquilla, voy muy blando ahora vaya hombre, le ponemos aire luego aquí hay una cascada de roca, dificilísimo de estas hay dos o tres más ¿sí? sí y peor que esta no te ha hecho daño ¿no? un poco en el hombro está recuperando el porrazo no estamos buscando setas, ni bullets, ni hongos, estamos buscando una batería una batería una batería de la bicicleta del Jordi del cambio de la pata que la ha perdido por el camino no se dan blanfit ha volcado pero igual la ha arrastrado a ver si encontramos estamos en busca de la batería deberia estar aquí, que es donde ha tenido el golpe Y no la estamos viendo. Mira, a ver Jordi, la batería. Ha salido disparada. Ha salido el disparado. Le ha dado un porrazo. Le ha perdido... El SRAM, ¿no? ¿Y ahora qué cambio es el SRAM? Sí. El SRAM XX. El XX, de nuevo, el último. De SRAM. Pues nada, ¿Lontite o...? Se ha roto un poco la... mira. No jodas, también se ha roto la pestaña. Ya me paso con la otra. Se ha roto la pestaña. Ya hemos de seguir la ruta. Sí, con un par de bridas. Con un par de bridas, dice el Jordi. Pues nada. Las tienes por ahí las bridas, ¿no? No jodas, es que he jodido la pestaña también de la bici, tío. Su puta madre. Ay Dios. Ay Dios. Te lo voy a agarrar un poco, ya. Ya que me ha dado dañito, tu. No digas que se ha roto también, tío. Cascadas, cascaditas de bajada, escalones y escalonacos, hemos tenido un percance. Con el Jordi. Se ha caído una cascada de piedra de roca, se ha empotrado, ha dado la voltereta, le ha dado un porrazo al cambio, le ha saltado la batería, la ha perdido, la hemos ido a buscar. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, José? Pues que no la hemos encontrado hasta dentro de un rato toda una cascada. El Jordi ya se la da a su manera. Toma todo con tranquilidad, porque hoy no es el día, hoy no es el día. A ver, o sea, una buena cascadita, esta es una segunda cascada que no lo quiero grabar otra vez. Me está hablando. Todo un fondo de barranco. Generoso en piedras. Toda una ensaladera de piedras, rocas y rocones. Pues aquí la tenemos. Pues aquí la tenemos. No se puede ir sin tensión. No se puede ir sin tensión. No se puede ir. Escalonaco No me do No me do Lo que hay por aquí Jordi ¿Qué? ¿Qué? ¿Te animas o qué? Me he caído un poquito pero... No, no, estoy roto Así no se puede ir, si vas a parar no se puede hacer nada Que es lo que estamos haciendo Me tiene un pequeño parcance el Jordi La roca está mojada Ella patina más de lo normal Ya ha volcado Tiene un golpe Ya veremos Si podemos continuar o ya abortamos la salida Las zonas difíciles de paso Arboles caídos Está todo mojado Patina con un condenado esto Esto es un fondo de barranco Súper húmedo Esto es un fondo de barranco Esto tampoco me lo esperaba Una zona muy poco transitada La verdad es Hay que decirlo Y difícil Muy difícil Con la humedad que tiene el terreno La roca No tenemos tracción No tenemos tracción Porque patinamos Escalonacos de bajada Pues esto estamos haciendo Una zona no muy habitual para nosotros Nada habitual Pues son pasos muy difíciles Casi imposibles Todo un pedregal Todo un pedregal Toda una salvajada Una subida, que no nos la va a poner fácil, mi niña Jordi, todo esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.